Para que las políticas de seguridad tengan impacto y los resultados que necesitamos que tengan tienen que ser coordinadas, tienen que ser sostenidas y en ese plan de trabajo el municipio viene a aportar y a poner a disposición este sistema de cámaras, de 900 cámaras que se monitorean las 24 horas por día, de más de 80 patrulleros municipales, de un centro de monitoreo y de todo un sistema de protección ciudadana. Es necesario construir una política de seguridad fuerte y democrática y hoy con el gobierno nacional, con el gobierno provincial, con la presencia de estas fuerzas federales vamos a poder llevarle mejores resultados a una ciudad y a una provincia de Buenos Aires que necesita que este combate y que esta pelea sea de todos. Nosotros veníamos reclamando la presencia de gendarmería desde hace ya muchos meses veníamos pidiendo que en la provincia de Buenos Aires y en San Martín se haga presente la fuerza federal y que esto se haga de manera coordinada. Siempre dijimos que no alcanzaba con que la fuerza federal o las fuerzas provinciales actúen en un determinado territorio si no hay un mapa del delito común, si no hay decisiones coordinadas, si no hay un trabajo articulado y creo que hoy estamos dando un paso desde los tres niveles del Estado, de lunes a lunes estemos arremangados para vencer y acorralar el delito. ¡Gracias! ¡Gracias!